César, la voz romántica se va a encargar de despertar ese corazón que hay por ahí. Aquina, por si acaso están los... ¿Qué se llama? ¿Arroz con leche? Oye, dime, ¿qué es por lo menos para reventarte? Cuéntese. Nada. El jardín tranquilo, el hogar ya está frío, ya no hay nadie en casa, tengo que empezar. Ya ves, solo sin ti. El rumor del viento se llevó tu silencio, solo queda el eco triste de tu voz. Ya ves, solo sin ti. Yo no sé qué será sin ti mi vida vacía. Un infierno más largo, más frío. Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos, le daré mi mano y le pediré que su luz me lleve a ti. Mi... 10 6 7 8 8 9 9 20 14 15 15 12 14 15 Sé que será sin ti mi vida vacía, un invierno más largo, más gris. Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos, le daré mi mano y le pediré que su luz me lleve a ti. ¡Suscríbete al canal!